El otoño ya casi termina en Alaska y la nieve está a la vuelta de la esquina, pero en Haynes, justo al norte de Yuno, al sureste de Alaska, la lluvia nunca se fue. Los patrones climáticos en esta zona son impredecibles en el extremo del Canal Lean. La lluvia podría comenzar hoy y no parar hasta la llegada de la nieve. El clima está empeorando y todavía tengo que trabajar en otros proyectos. Tony pasó sus días lejos de Porcupine Creek. Viking Cove es una de las propiedades más exclusivas de Haynes y haremos algunas mantenciones. Dejando a Bobbitt su mano derecha a cargo. Recuerden usar arneses y tengan cuidado, no quiero que nadie se lastime. Estaba cortando espuma con una cuchilla, se me resbaló y me corté la mano. ¿Crees que necesites sutura? Sí, se ve mal. No metas tus manos ahí, ya basta, m******, no lo hagas. No te preocupes. No bromeo. Solo estoy mirándola. ¿Puedes quedarte en paz? Te daré una golpiza en cuanto cure tu herida. Ahora toma esto y límpiala. Deja que se seque y una vez que esté seca, entonces aplica el pegamento, ¿de acuerdo? La verdad es que esto arde mucho. ¿De verdad? Fue peor que el corte. A él le encanta discutirme. Es como su pasatiempo. Algunos fabrican modelos de aviones, otros coleccionan cartas Pokémon. A él le gusta discutirme. No solo contigo. No te creas especial. Ahora que Denim tiene su mano vendada, es hora de volver a trabajar. Necesito terminar este proyecto dentro de la fecha. Y si el clima sigue empeorando, ni siquiera podré garantizar que cumpliré ese plazo, y mucho menos el resto de los proyectos. Así que hoy tendremos que esforzarnos, pero estoy muy preocupado al respecto. Necesito terminar con esto lo más rápido que pueda y luego seguir adelante. Pero en esta siguiente etapa, los muchachos tendrán que instalar más de 60 piezas de metal y la eficiencia no está de su parte. Tenemos que terminar de instalar la aislación. Esta es la última pieza y seguiré con la otra sección. Tenemos lista la estructura que va por encima del aislante hecha de listones de madera, que ayudarán a sujetar el contrayapado. ¡Sube! ¡Vayan! Una vez que terminemos de instalar los tableros, pondremos el fieltro asfáltico. Estamos instalando y fijando el fieltro. Después de terminar con eso, instalaremos las terminaciones. Cortaremos las láminas de metal y cubriremos el techo con eso. Ponlo en el extremo. Y dentro de poco, habremos terminado el techo. El techo no tiene tanta pendiente. No, sé que funcionará bien. Así que asegúrate de usar tu arnés y me quedaré tranquilo. Es muy importante que hagamos esto bien. Las láminas de metal deben quedar bien instaladas y la parte estructural debe ser la adecuada. Y así no nos preocuparemos por el peso de la nieve en invierno. Pero antes de que puedan empezar... Aún queda trabajo con la motosierra. ¡Muchachos! ¿Qué? Desde aquí veo un taladro. ¡Bien! ¡Allá voy! No quiero destruirlo. ¡Pensé que eras bueno! ¡Lo soy, por supuesto! ¡Ya viste! ¡Bien! Bob vino a ayudarnos. Él está sobre el techo cortando los extremos de los troncos. Las piezas sobrantes de la cumbrera y de las costaneras están sobrepasando el extremo del techo. Así que él vino a cortarlos. Una vez que termine, podremos poner los listones y preparar las láminas de metal para terminar de cubrir el techo. He terminado. Gracias, papá. Todo gracias a mi amiga. Me encanta de verdad. ¡Nos vemos más tarde!